Me conoces de Guita Herrera, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila ese son Ese ritmo sabroso que traje de tu son Si que sigue, si que no, si que ya no lo quiero yo Si que sigue, si que no, si que ya no lo quiero yo Si que sigue, si que sigue, si que sinto Si que sigue, si que sigue, si que sigue, si que no, si Si que sigue, si che индigas, va promptsic organisms ¡Gracias!